¡Dijemos al menos flores! ¡Somos economic pros! ¡¿Cómo se lo hagan?! ¡Dijemos a Brexit! Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, dio una noticia que sorprendió a muchos. Afirmó que México se encuentra preparado para arrancar la vacunación contra el coronavirus antes de que empiece el año. La Unión Europea lista para iniciar vacunación antes del fin de diciembre. México también, fue lo que mencionó Ebrard. El secretario detalló que Pfizer y BioNTech pidieron autorización sanitaria a México para la vacuna que desarrollaron en conjunto contra el COVID-19. Sin duda, una noticia que brinda aliento a muchos mexicanos. Las medidas para concretar la Agenda 2030 en México se han visto rezagadas debido a la pandemia de COVID-19, aseguró Gema Santana, encargada de coordinar las acciones de la Agenda 2030 desde la Oficina de la Presidencia. La Agenda 2030 es un compromiso internacional para reducir el impacto ambiental de las acciones gubernamentales y de la industria. Santana participó en la apertura de la mesa virtual, llamada a cinco años de la Agenda 2030, el acceso a la información como elemento clave para reforzar su implementación, donde se abordó el tema de la transparencia. Anunció que se generará una plataforma para identificar qué acciones realizan el sector privado, el Congreso de la Unión, la Academia, la Sociedad Civil y para revisar que todas esas acciones sean coherentes. La pandemia no ha sido nada fácil de enfrentar, por ello el municipio de Querétaro puso en operación un servicio de apoyo psicológico para brindar atención a la gente que esté afectada emocionalmente por la pandemia. La ayuda se ofrece a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Fue el alcalde Luis Nava quien dio a conocer que la atención se ofrece a niños, jóvenes, padres de familia y maestros, que en caso de ser necesario, son canalizados para contención emocional o derivados a centros especializados. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, entregó reconocimientos a diversas organizaciones de la sociedad civil de la entidad, a quienes, les aseguró, respaldará de manera permanente su esfuerzo, ya que comparten el objetivo de trabajar por causas justas. En gira de trabajo por Chalco, el mandatario mexiquense sostuvo que desde el inicio de su administración se ha fomentado el trabajo en equipo con las organizaciones de la sociedad civil, con quienes se mantiene una estrecha cercanía. Olbox fue nombrada la mejor isla turística en México y Centroamérica, de acuerdo con los World Travel Awards. La hermosa isla, ubicada en medio del Caribe mexicano, le ganó a otros nominados como Isla Coiba, en Panamá, y Roatán, en Honduras. Ahora, a Olbox le toca competir a nivel global, donde participará junto a sitios turísticos como Hawái, Bali, Bora Bora o Las Maldivas. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima en Mex News.